El pasado 8 de enero, el Consejo Municipal ratificó a John Enrique Ríos García como nuevo personero de Sonson tras quedar primero en concurso de méritos. La elección del nuevo personero tuvo 12 votos positivos de 12 posibles por parte de los concejales, el cual comenzará a ejercer el cargo a partir del 1 de marzo del año en curso. Con más de 8 años de experiencia en el sector público, la rama ejecutiva, como concejal, actualmente como personero municipal en el municipio de Maceo de la Vigencia 2016-2019. Más que estudios, más que experiencia profesional, yo creo que el llamado que se tiene que hacer es la voluntad de venir a trabajar por las comunidades que son las que verdaderamente necesitan y esperan de los que estamos en el ejercicio de los públicos. Tengamos la disposición de servir en función de servir entre articuladores, entre los derechos menoscabados o que se encuentran vulnerados por ciertas acciones del sector público o privado, con la administración municipal para poder de esta manera disminuir o ayudar a solucionar esas problemáticas que se vienen presentando. Tengamos un plan de gestión institucional, el cual se va a denominar con presencia en el territorio, debido al pequeño estudio de análisis que le he hecho al municipio de Sonzón, lo encontramos porque es un municipio con una extensión territorial bastante alta, creo que es 1.252 kilómetros, 1.300, bueno ahí casi que me estuve cerquita, y que está compuesto por 8 corregimientos, 108 veredas y 16 barrios, cada uno con una connotación particular frente a unas problemáticas fehacientes que tienen y que se necesita con veracidad que la institución llegue a esos sectores para poder atender dichas dificultades. Por eso planteamos ese plan de gestión institucional con presencia en el territorio. Dentro de las palabras dichas por el nuevo personero de Sonzón, hizo un llamado al alcalde Edwin Montes y al Consejo Municipal a trabajar unidos en pro de una atención más integral a las víctimas del municipio. Soy un apasionado del tema de la construcción y el trabajo de pedido social, por eso espero y aspiro que dentro de este periodo sea el rostro de las víctimas, el resultado sea que las víctimas del conflicto armado que tenga esta población pueda acceder de manera oportuna a esos principios que trae la ley 1448, como es la verdad, justicia y reparación y los derechos de no repetición. Y para eso tenemos en ese plan de gestión institucional tres líneas fundamentales y cada una de esas líneas trae uno de ejes temáticos que es lo que a partir del inicio del periodo nos va a permitir ofertar a la comunidad. Agradecerle nuevamente, gracias a la comunidad que nos acompañó, hay un personero amigo. Dentro de la misma sesión especial se llevó a cabo la elección de la nueva secretaria general del Consejo, en la cual fue ratificada Mónica Juliana Posada Naranjo dentro de cuatro aspirantes a este cargo.